El Hospital San Juan de Dios celebró hoy la intervención quirúrgica por medio de la cual se logró con satisfacción trasplantar a dos mujeres los riñones de un paciente declarado con muerte encefálica. La operación, que tardó tres horas, la realizó un grupo de médicos multidisciplinarios, explicó Fernando Solárez, subdirector técnico del centro referido. Cada vez la enfermedad renal se ha vuelto un problema muy grande para la salud pública. Fácilmente le podría decir que hay más de 800 pacientes pendientes de un procedimiento definitivo. Hemos insistido en la posibilidad de que las personas puedan donar órganos. Todavía no se ha consentizado bien en la población de esta cultura, pero en ese trabajo estamos. Más o menos un trasplante renal en este hospital está costando un promedio de unos 35 mil quetzales. Eso incluye la atención médica. Bueno, no es que ellos van a recibir una remuneración, sino que es parte de la atención que nosotros les damos a los pacientes. De tal cuenta, el galeno instó a los guatemaltecos a practicar una cultura de donación de órganos, ya que con esto se puede salvar la vida de varias personas. Prueba de ello es el beneficio que obtuvieron dos mujeres, una de 25 años de edad y otra de 30, quienes recibieron del donante en cuestión los riñones que ahora les permitirá disfrutar de una mejor salud. También se agradeció a los familiares de quienes cedió sus órganos el otorgamiento de dos córneas, las cuales serán implantadas a dos pacientes que están a la espera de esta intervención. Desde 1992 a la fecha, el Hospital General San Juan de Dios ha realizado no menos de 700 trasplantes de órganos, de los cuales 200 se han concretado gracias a la donación de personas en estado calabérico y 500 de voluntarios vivos, explicaron las autoridades del centro asistencial. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.